Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 30 de agosto. La iglesia nos presenta el testimonio de Santa Rosa de Lima. La palabra que compartiremos con ustedes se toma del Evangelio de Mateo, capítulo 13, del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perla fina. Al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El deber no es un simple título, ni tampoco un mero lugar, ni un campo de poder o una tarea vaga. Es aquella obligación que una persona reconoce tener y que tiene asumida con tal plenitud que casi se identifica con ella. Cumplir con el propio deber y ser responsable son la misma cosa. Esta actitud de personas que se dedican alma y cuerpo a lo que son sus competencias no es cosa de todos los días. Pero cuando conocemos a una persona cumplida la consideramos admirable. Tanto en el lenguaje coloquial como en la Biblia y en las obras literarias es frecuente encontrar expresiones de sabor militar que ilustran la actitud de una persona responsable. Se dice, por ejemplo, que tal persona está siempre en la batalla, que está al pie del cañón, que está con las botas puestas, que se mantiene en la brecha. Pero hay muchas otras expresiones aplicables a uno que cumple bien con sus deberes. Se dice que de él puede uno confiar, que siempre se le encuentra en el lugar que le corresponde, que lleva todas sus cosas en orden, que es un ejemplo a seguir, etc. El fiel cumplimiento de los propios deberes es el camino más seguro para encontrarnos preparados cuando llegue el momento final de nuestra vida y podamos darle cuenta claras al divino juez. Nuestro Señor Jesucristo insistió mucho en la sabiduría práctica de estar siempre preparado para que él, cuando llegue de improviso, encuentra a sus servidores cumpliendo cada uno con los propios deberes. La llegada del Señor no es únicamente su segunda venida al mundo, cuando llegará en el esplendor de su gloria para juzgar a todos los habitantes de la tierra. La llegada del juez divino es también el inevitable momento en que termine para cada uno la vida terrena y se vea ante el Señor tal como es, con los méritos o culpa que haya acumulado. Hoy, el testimonio de Santa Rosa de Lima, nacida en Perú el 20 de abril de 1586 y que tomó por patrón a Santa Catalina de Siena como modelo de su vida, que quiso entrar en el convento, pero como no le fue concedido, permaneció en su casa. A los 20 años encontró una respuesta a su deseo de mayor recogimiento, aún permaneciendo en familia. Entró en la tercera orden dominica. Vivió una vida muy recogida, permaneciendo la mayor parte del tiempo en una celda que se había construido en el jardín de su casa, pero también organizó un pequeño dispensario en el que atendía a los niños abandonados y a los ancianos enfermos. Es la primera flor de América Latina santificada o beatificada, canonizada por la iglesia. Santa Rosa de Lima, en este día pedimos tu intercesión por la próxima Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse en Panamá y de la cual tú también eres patrona. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.